Sabadito con toda la actualidad en el rebaño sagrado compitas gracias por andar por aquí les mando fuerte abrazo y no dilatemos y empecemos con la información primeramente sobre los tigres no y Alexis Vega y es que de acuerdo a John Sutcliffe el cuadro de los tigres va va en serio por por Alexis Vega. Ahora cuál marcará un diferenciador para que Vega si salga de Chivas el dinero no todo depende del dinero que quiera soltar tigres por Alexis Vega y bueno cuánto es lo máximo que pagaría tigres por Vega 10 millones de dólares más a ver yo creo que Chivas debe de estar en la postura de Tigres lo quieres tienes que pagar 15 16 17 no sé no por qué porque así como a Chivas le inflan los jugadores pues que el Guadalajara también los infle no en su momento ya vendieron a Pizarro como en 17 se acuerdan? Sí un pizarro prime un pizarro campeón no de de Liga de Conca Champions que fue campeón con Pachuca sí es muy diferente a Vega que no no ha ganado nada vamos siendo claros y honestos no ha marcado diferencia no en en etapas significativas no con el Guadalajara no? pero pues sabemos que tigres más que sea el diferenciador no que es lo que se espera sean Chivas sería no uno más pero sí la artillería la hacen más pesada no? se hacen más fuertes obviamente Vega banquearía un Quiñones por ejemplo no no hay tanto que moverle en los tigres y y ya tener a revulsivo a Quiñones como repito haría la artillería más pesada no no es como que todo recaiga en los pies del del futbolista Vega no? pero todo va en medida de lo que quiera soltar tigres por un lado dicen Chivas no está dispuesto a vender por otro lado dicen Chivas si está dispuesto a vender hay muchísimo Chivas hermano que quieren que vendan a Vega que porque está lesionado que no se mejora nunca que no aparece que es pecho frío son argumentos que no se pueden discutir y tienen razón yo sigo siendo de la idea de que Vega no sobra en el Guadalajara de que Chivas debe de fichar y no andar fichando porque vendiste no? pero bueno cada quien puede eh tener una opinión diferente y es muy válida repito los que lo quieren vender por tales circunstancias y razones son argumentos sólidos a final de cuentas no? y ahora hablamos sobre Fidel Ambriz que pues prácticamente lamentablemente puedo decirlo la verdad si si es triste no? para el Guadalajara no para el chico porque están viendo intereses de venderlo a Europa pero el dueño de la fiera de león Jesús Martínez Junior comentó que si llegó el presidente del Guadalajara así lo dijo eh presidente no sé si se quería referir a hierro pero por el presidente pero por el presidente es a Mauri no? el punto es que alguien de la cúpula de Chivas llegó con él y decirle que onda con Fidel Ambriz y lo dijo claro el el hijo de Chucho Martínez le pusimos a un precio a Fidel de invendible prácticamente no? un no dijo cifra pero si el mercado actual es de ocho millones este chico pues posiblemente le habrá dicho quince no? como se manejó algunas versiones por ahí y pues a ver está viendo por los intereses no? eh ya lo dijo claro el hijo de o bueno el dueño de león no? Chucho Martínez Junior que no se vende que Fidel Ambriz lo necesita para el mundial de clubes o sea león está viendo sus intereses y aparte se lo está desarmando el mismo Pachuca ya se fue Diorio ya se fue Bayron al Pachuca no? se está este le están desarmando a la fiera con algunos futbolistas no? pero vamos a ver compitas que es lo que hará Chivas ya lo de Fidel Ambriz ni lo toquemos yo creo ya ni lo esperemos creo que fue bastante claro si así dijo en su momento Chucho Martínez por Pocho cuando lo dijo no llegaba el Pocho Guzmán eh? el Pocho Guzmán llegó después o sea si Fidel Ambriz no tiene buen mundial de clubes o X o Y no se arma pues ahí igual y le acomodan no? pero de momento la fiera no piensa vender al mediocampista mexicano que ahí anda con la selección nacional sub veintitrés destilando talento eh? en la final del torneo Maurice reveló no es poca cosa eh? lo que andan haciendo por allá en el torneo eh? antes las esperanzas de Tulum no? seguimos hay que platicar ahora sobre Luca Martínez Dupuy en las últimas horas he visto bastante bastante declaración que sí la dio pero ojo pongámosle contexto hay muchísima declaración que Luca Martínez Dupuy volvió a decir que sus sueños jugar en el América y que él quiere jugar en el América todo esto dicho en el mercado de fichajes de este verano donde el Guadalajara está interesado en él equipos como Bravos y América ¿no? y mucha página está poniendo que volvió a declarar ojo este tema de que le encantaría jugar en el América y que sus sueños en jugar en el América si lo dijo eh? lo dijo ya en el pasado en el canal de de mi compita Julio de jóvenes futbolistas si lo dijo Luca Martínez eh? si lo dijo incluso Julio dice no pues habló mucho de la América pero le corté pero dejó lo 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 más importante ¿no? es cierto y ya lo dijimos aquí en el canal un chico que le gustaría jugar en el América que ojo le presentas proyecto y le enseñas más sobre chivas y el chico se puede decantar por jugar a chivas a ver cómo llegó el titán a ver Ricardo Marín cantera de la América y el chico tuiteaba no eh ponía cosas de Instagram creo de la América así cuando el chico era cantera de la América ¿no? ahí está es cierto ahí tiene pasado Ricardo Marín pero a Ricardo se le ve contentísimo y emocionado de estar en chivas si el chico responde con goles va a pasar a segundo plano eso ¿por qué? porque es un profesional ¿no? vamos a ver qué onda Luca Martínez Dupuy no me desagrada que llegara al chivas pero si quieres eh amarrar yo creo que ahí está pulido ¿no? alguien que ya conoce que no le pesó que está agarrando ritmo que es lo importante a mí me a mí me hace mucho ruido pulido el ritmo el tema es que Sporting no lo quiere soltar pero a ver qué onda compitas también a ver qué sucede parece que ya vamos viendo que Ricardo Marín igual y porque pasan los días y no se aclara el panorama por ningún refuerzo ya eh y ahora vámonos a hablar de Querétaro bueno la chivas en Querétaro mejor dicho perdón donde sigue la pretemporada donde el Guadalajara el día de hoy que es sábado no importa a entrenar a ponerse a tope agarrar ritmo y ahí está el Guadalajara con lo que hay recuerden que Vega Piojo y Tiba Sepúlveda están con selección mexicana y los chicos como Campillo que está teniendo un gran torneo bueno no gran torneo gran preparación rumbo a los centroamericanos junto con Miguel Gómez el dragón y Zahit allá andan con la 23 de el Jerry Espinosa y con lo que tiene Chivas eh ahí andan en Querétaro preparando el torneo apertura 2023 cuídense mucho compitas si sale algo ya saben que acá andaremos